Tres errores letales que van a condenar a muerte tu primer funnel de venta digital, ¿ok? El primer error que estoy viendo en muchos casos es confundir tácticas con estrategia. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por acaso las zapatillas de Kieran Jornet te van a hacer un supercoredor de ultratay? No. ¿Por acaso los cuchillos de Ferran Adria te transforman en un gun chef? Me temo que no. ¿Por acaso la guitarra de Paco de Lucía te hace un gran guitarista? Obviamente no. Entonces, estas cosas que tienes tan claro con los ejemplos que te acabo de dar, básicamente no los tienes tan claro cuando tú estás tratando de construir tu primer embudo de venta, tu primer funnel de venta. Tú crees que realmente lo que importa es toquetear con tácticas y saber si la herramienta ClickFunnel te permite o si esto en ActiveCampaign o aquello, ¿ok? Estas herramientas obviamente son necesarias, pero no son suficientes. Yo estoy viendo un problema en la mayoría de los emprendedores digitales novatos. Están poniendo demasiado el foco en lo que son tácticas. Por ejemplo, la landing page, que si así, que si el botón de este color, que si el formato así, que si la foto, el copywriting y ahí se hacen unas pajas mentales tremendas, complicando los mensajes demasiado y alejando de lo que son las preocupaciones de su mercado. No hablan el lenguaje que tienen sus seguidores. Los correos de seguimiento, las automatizaciones y cuando abordas el tema de crear un embudo de venta desde este foco de la táctica, entras en un labirinto de tareas infinitas del que nunca vas a salir y además es probable que no vas a conseguir ventas. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es ocuparte con herramientas y crees que realmente es productivo lo que estás haciendo, pero yo creo que si haces esto y solo esto, pues asumes un riesgo muy grande. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, de tener una oferta que no cuaja. A ver, si tú tienes una oferta mierda, que no funciona, porque es mala la oferta. No sé si la solución es mala o si es el target a quien quieres colocar esta oferta, pero hay algo que no funciona. Pues si tú tienes una oferta mierda, aunque automatizas esta oferta mierda con un súper fondo de venta, pues no deja de ser una oferta que no va a cuajar con el mercado. Entonces, hay aspectos fundamentales estratégicos que deben ser el punto de entrada en cualquier proyecto de crear un fondo de venta. ¿Cuál es? El nicho de mercado, las necesidades, ¿ok? El branding y que este branding sea un branding que tiende a hacerte distinto, a ser el salmón, llamó esto. La oferta, tener muy claro lo que es la meta, lo que quieren conseguir tus clientes, lo que es el proceso de transformación, los hitos y estar seguro que esta oferta realmente es completamente irresistible para el nicho de mercado al que te quieres dirigir. Entonces, estos aspectos estratégicos son aspectos que tienes que validar antes de crear tu funnel. Yo creo que es absolutamente fundamental seguir una metodología que a mí, desde que salió esta información, me refiero al libro de Rice sobre la metodología Lean Startup. Yo no he dejado de trabajar nunca de esta forma, ¿ok? Entonces, cuando creas algo, el paso dos es crear un prototipo. Montar un funnel de venta no es crear un prototipo, chicos, ¿de acuerdo? Tienes que crear un prototipo. Y ahí está esta etapa, pues los emprendedores se la saltan alegremente, ¿ok? Y pasan directamente al paso siguiente que es construir físicamente el canal de venta, en este caso un embudo de venta online. Y luego se dan cuenta, ostras, esto no vende. No, porque te ha saltado la etapa de la validación y la validación se tiene que hacer consiguiendo ya estas primeras ventas. No deberías construir nunca jamás un funnel de venta de un producto que no sabes si se va a vender. Y esto es lo que estoy viendo una y otra vez en el mercado digital en estos momentos. Gente que no tiene ni idea de nada, crea un funnel porque ha creado un infoproducto, pero no sabe si se vende. Y luego, pues, construye un funnel y al final el funnel no funciona. A ver, un funnel para mí no te exime de hacer el trabajo estratégico previo. Las fundaciones de tu negocio deben ser sólidas. Y esto se basa en un estudio de nicho de mercado. Dos, haber pasado por una fase en la que has captado de forma orgánica, haciendo prospección digital o utilizando los activos que ya tienes. Has conseguido 3, 5, 10, 20 ventas o el volumen suficiente de ventas para que tú te sientas cómodo con tu oferta, con el target y con los mensajes que vas a utilizar. Para poder luego construir este funnel y, en fin, detrás del funnel está la activación de una campaña de publicidad en Facebook Ads. Así que si ves a un profesional que te presenta esto del reto de crear un embudo de venta online como una colección de tácticas, huye corriendo. Porque lo único que va a ganar dinero en este proyecto es este freelance que quiere montarte tu funnel. Segundo error que estoy viendo una y otra vez en el mundo de los emprendedores digitales que quieren vender sus conocimientos en formato servicios o en formato trainings o en formato infoproductos. Es lo que llamo yo el espejismo de la venta pasiva. Esto para mí es una enfermedad silenciosa, letal, que mata a un montón de emprendedores digitales y, además, les mata con una lenta agonía por sobredosis de complejidad. Voy a explicarte un poco lo que quiero decir con esto. Primero, déjame compartirte lo que es tu sueño. Tu sueño lo conozco bien. Lo he tenido durante años. Es tener un negocio digital, 100% automatizado, en el que atiendes tus clientes en uno a uno. Idealmente no tienes que hablar con ningún ser humano en ningún momento del proceso de venta. Apenas hay soporte en tus trainings y vendes, idealmente, un infoproducto, vamos a decir, a 2.000 euros, para que esté, digamos, en el colmo de los sueños basofia que existen. Para mí es un pensamiento basofia esto. Son expectativas irrealistas. No digo que no puedes terminar teniendo un negocio como este, pero yo creo que a corto plazo no vas a conseguir esto en ningún momento. ¿Y cuántos años te puede costar llegar a esto? No lo sé. Y hasta podemos cuestionar lo que es el propio planteamiento. Yo creo que vender trainings sin interacción con los alumnos es la garantía de que ellos no consigan resultados. Entonces, tendrás que aclararte si realmente lo que quieres hacer tú es hacer pasta y tomar mojitos en la playa, dando la vuelta en el mundo, básicamente, engañando a la peña, porque no hay ningún aporte de valor en esto. O si lo tuyo es que tus clientes consigan resultados. Y ojalá te fores haciendo esto. Pero que tus clientes consigan resultados porque realmente tienes un método bueno. Y si quieres esto, te garantizo que tendrás que intervenir en los dos procesos fundamentales de una empresa digital. El proceso de captación de clientes y el proceso de entrega de lo que has vendido. En el proceso de captación de clientes tienes que entender que tu papel a la cabeza de un negocio digital es empezar a hacer coaching con gente que son pre-clientes. Tu actividad de coach empieza en el proceso de venta. Y si no entiendes esto, creo que las ventas no van a ir muy bien para ti. Entonces, si no ofreces la posibilidad en el proceso de venta de interactuar contigo, pues te estás poniendo trabas. Entonces, yo entiendo el sueño mojado de la venta automatizada completamente transparente para ti. No digo que no sea posible de hacerlo. Yo digo que es al alcance de muy pocas personas en estos momentos en habla hispana. Pero sobre todo lo que digo es que para llegar a esto necesitas dominar muchas habilidades y muchas tecnologías. Vas a necesitar dominar el mundo del copywriting. Diseñar anuncios y gestionar anuncios en Facebook. Tendrás que gestionar también muy bien lo que es el tema de las conversiones. Temas tecnológico, embudo de venta. Tendrás que luego diseñar cursos que transforman personas, etc. En general, la gente peca por apuntar desde el principio por un funnel demasiado complejo. A ver, típicamente voy a crear un webinar automatizado. Y yo digo, pero ¿por qué no creas primero un webinar live? No, pero automatizado mucho mejor. Esto es una tontería. Nadie debería crear un webinar automatizado sin haber hecho como mínimo 30 o 50 veces un webinar live y saber exactamente cuál es la tasa de conversión que tiene este webinar live. Cuando lo tienes, será el momento de crear tu webinar automatizado. Otro de los funnels de estos que está en boca de todos. Esto, voy a montar un product launch fórmula. Genial. Pero es demasiado complejo hacer esto en estos momentos. Cuando tú arrancas, tienes que ir a un modelo mucho más sencillo. Entonces, si creas o te metes en esta idea de crear un funnel de estos complejo, esto es lo que va a pasar enseguida. Primero, a ti te va a costar entender muy bien cómo funcionan estas cosas. Porque créeme, yo llevo de sanos metido en esto y me ha costado años a veces para empezar a entender las cosas que estaban contando las figuras visibles en la blogosfera inglesa sobre estos temas. Al principio no entiendes las palabras y los contenidos que la gente comparte. Necesitas tiempo para entender estas ideas y madurarlas. Entonces, al principio te va a costar entender esto. Vas a necesitar, si quieres trabajar con un funnel de este nivel de complejidad, contratar a Freedance. Porque no tienes todas las habilidades necesarias para mantener este funnel. A la más mínima va a haber un problema en el funnel y estás, ¿y ahora qué? ¿Cómo hago para ajustar, optimizar o arreglar un funnel? Estos funnels son difíciles de crear. Te pueden costar semanas, por no decir meses de trabajo. Y son aún más difíciles de rentabilizar con publicidad de pago. Entonces, si sientes estos síntomas que estoy comentando, que todo está costando, que es lento, los cambios tardan un montón, hay malas sensaciones, hay pocos resultados. Mucho me temo que te has metido en un sistema de venta digital demasiado automatizado. Y que si introduces el componente humano, véase, si tú vuelves a ponerte ahí como protagonista número uno de tu negocio, te va a ir mucho mejor, tanto para captar clientes como para entregar una solución que produce resultados para tus clientes. Entonces, hay funnels para mí más inteligentes para ir empezando a trabajar con funnels de ventas. Olvídate de la idea de automatizar absolutamente todo. Y por ejemplo, un tipo de funnel que a mí me parece muy, muy inteligente es un funnel que desemboca con una llamada de venta de toda la vida. Puede ser llamada telefónica o videollamada. Pero puedes tener todo el proceso anterior completamente automatizado y trabajar en 24, 7, 3, 6, 5. Estos funnels en estos momentos son los que generan mayores resultados porque es lo que esperan tus clientes. Es lo que tú haces desde hace años trabajando de forma tradicional en el mundo offline, acompañando clientes. Y son funnels más sencillos que puedas entender y manejar mejor. Es una buena forma de llegar quizás a trabajar y triunfar en el mundo digital antes de pasar a funnels mucho más complejos. Y el tercer error que veo en los emprendedores digitales es la mentalidad de pardillo y el miedo al éxito. Entonces, yo ya sé que tener una gran oferta es necesario. Montar un funnel sencillo es necesario. Ahora hay que enviar tráfico hacia nuestro funnel. A ver, el simil que te voy a dar sería lo siguiente. Imagínate una persona que ha tenido dinero para comprarse una Ferrari. Muy bien, pero se ha gastado todo el dinero que tenía en comprar la Ferrari. Y ahora no tiene dinero para gasolina, con lo cual la Ferrari pasa su tiempo en el garaje. ¿Tiene sentido esto? No. Bueno, pues mira, me estoy encontrando con un montón de emprendedores digitales. No sé si han comprado una Ferrari o una Seat, pero tienen un funnel montado y no tienen dinero para estar trabajando con la publicidad online. Meten 5 euros al día. Con esto tienes una mentalidad de pardillo y no vais a ir a ninguna parte. A ver, 5 euros al día es básicamente lo que te puede costar un lead al día en ciertos mercados de habla hispana hoy. Y ya debes entender que en Facebook los precios no van a hacer más que crecer y subir. Vamos a decir que estás en un mercado donde no hay demasiada competencia. Con 5 euros al día, esto significa que estás capturando 5 leads, 5 correos al día. Ok, entonces, ¿cuántos días necesitas esperar para poder esperar una primera venta? A ver, si tú vas con una tasa de conversión media del 1%, tendrías que esperar 100 leads a 5 euros al día. Ok, pues son como mínimo, si no me equivoco, 20 días. 20 días para tener 100 leads y siempre presumiendo que tienes una tasa de conversión del 1%. Esto es el tiempo que tendrías que esperar para cerrar una venta. A ver, creo que es fundamental que emprender es invertir. Debes tenerlo claro y debes tener también la valentía necesaria para ligar a tus sueños. Entonces, tienes que ir empezando a trabajar con presupuestos más grandes rápidamente con conjuntos que están trabajando a 10 euros al día. Y muchos conjuntos de estos. Debes poder escalar ciertos conjuntos trabajando a 100 euros al día. Y ojalá rápidamente te va a ir tan bien que estarás trabajando con mil euros de inversión al día. Y tienes que hacerlo de forma perpetua. Entonces, esto es un proceso en el que no tienes que hacerlo de la noche a la mañana. Y son las ventas que eres capaz de hacer que tienen que sostener lo que es el incremento de la inversión que vas a hacer en Facebook Ads. Pero quiero que comies el chip. Aquí, básicamente, la gente dice, no, pero he entrado en Facebook, lo he intentado, he metido 30 euros y no funciona. ¿Qué es esto? ¿Qué chapuza es esta? Ni siquiera has mirado los números, ni siquiera tienes un cuadro de mando. ¿Invertiendo 30 euros en un mes en Facebook? ¿Qué pretendes? ¿Conseguir 200 clientes? Si esto te ha pasado, pues te ha pasado una vez por suerte. Y déjame decirte que estos momentos de oro ya no existen, por lo menos en España. Ahora hay que curárselo y cada vez el mundo es más competitivo en el entorno digital. Y tendrás que trabajar de forma mucho más profesional. Entonces, vamos a pensar con que necesitamos poder llegar rápidamente a 100 euros el día. 100 euros el día tampoco me parece tanto dinero. Son 3.000 euros al mes. Ojalá con esto, pues puedes ganar 10.000 euros al mes. O sea, ya un buen propósito es trabajar con este target de 100 euros al día. Ahora, si no tienes dinero, ¿qué tienes que hacer? Pues primero tienes que vender, amigo mío. ¿Cómo? Me da exactamente igual con el método pico-pala. Tienes una red de contacto, contáctalos, add prospección digital en LinkedIn, en Facebook. Apañaterás. Si no consigues estas primeras ventas, primero, seguramente significa que tu oferta no está validada. Con lo cual no ha llegado el momento para ti de jugar a eso del juego de los funnels con Facebook Ads. Así que vuelve a la etapa anterior. Y dos, son estas ventas que tienen que financiar lo que es la inversión que vas a hacer en Facebook. Entonces, te animo también a pensar en cuál es el precio de tu solución. Porque si vendes una solución a 7 euros, explícame cuántas ventas necesitas para llegar a 3.000 euros de inversión en Facebook. No estoy hablando de qué dinero vas a sacar de esto, que es otro tema completamente distinto. ¿Ok? Pero en cambio, una tasa de un porcento de conversión con alguien que vende una solución a 3.000 euros, enseguida el dinero va a escalar. Este dinero no va a servir para hacerte rico, ni mucho menos. Va a servir a dos cosas. Ofrecer mejor experiencia transformadora para tus clientes. Poner, por ejemplo, gente que les acompaña, contratar gente, ofrecer mejores experiencias y tener dinero para poder ir captando a los mejores clientes del mercado, que son los que puedes encontrar en publicidad de Facebook. Con lo cual, vende primero, no te gastes este dinero, inyéctalo en Facebook y ahí habilitas lo que es una espiral ascendente positiva en el que cada vez estás ligando a más personas. Es fundamental entender que cuando activas un canal basado en pagar a Facebook, pagar anuncio y puede ser exactamente, esta conversación es igual con Google AdWords, con la diferencia que Google AdWords cuesta mucho más dinero que Facebook. ¿Ok? Algunos nichos funcionan mejor en AdWords y otros funcionan mejor en Facebook Ads. ¿De acuerdo? Pero en ambos casos estás pagando para adquirir clientes. Lo bueno es que obviamente, pues, llegan rápido. Desde el primer momento en tus campañas ya llegan leads. Y si la propuesta es completamente única en el mercado y ya vas a tener ventas muy, muy rápido. Y eso es positivo. Pero aún así llegará un momento en el que cuando estás escalando, pues, el coste de adquisición va a llegar a un techo. ¿Ok? Y ahí, ¿qué tienes que hacer para poder abaratar el coste de adquisición de clientes? Muy fácil, tienes que trabajar con tráfico orgánico. ¿Ok? Entonces, hay tres tipos de tráfico. El tráfico frío son gente que no te conoce. Puedes hacer publicidad en Facebook sobre este tipo de tráficos. Tráfico templado son prescripciones que te hacen terceros o gente que ya ha tenido una interacción con tus contenidos, con tu marca, han visitado tu web, por ejemplo, o han interactuado con tus anuncios. Tráfico caliente son seguidores fieles a la marca. ¿Ok? Entonces, hay tres cosas que van a permitirte abaratar el coste de adquisición de clientes y, de forma natural, hacer disparar el rol y la rentabilidad de tus compañías. Primero, estar trabajando muy bien tus contenidos con tu lista de correo. Yo sé que toda la gente te está diciendo por ahí que el email marketing está muerto. ¡Chorrada! Pero, vamos, una cosa increíble. Los grandes negocios digitales tienen una lista de correo muy buena. No es tanto el tamaño, sino la calidad de la relación que mantienes con estos suscriptores y debes saber escribir emails que generan acción a tus seguidores. Con lo cual, el email marketing no ha muerto y es la mejor forma de abaratar los costes de adquisición de tus campañas de Facebook Ads. Las redes sociales cada vez están cobrando mayor protagonismo y aquí el tiempo es saber hasta qué punto tienes horas a dedicarle a este tema. Pero, si puedes hacerlo y hacerlo bien, vas a sacar resultados de este canal. Y, de nuevo, es un canal basado en el tiempo o en contratar un freelance. El coste es mucho más controlado que una versión en publicidad. Y, obviamente, el SEO. Los contenidos que produces, ¿ok? El hecho de estar sembrando buenos contenidos ahí en el mercado con el paso del tiempo y el efecto bola de nieve, pues Google te deberá dar el favor de tener buenos contenidos y te enviará tráfico cualificado hacia tu plataforma. Y esto te va a permitir, una vez que envías todas estas personas que llegan a tu blog y a tu lista de correo, si los vuelves a enviar a lo que es la puerta de entrada de tu funnel, estás abaratando los costes de adquisición de lo que es el canal de la publicidad de pago. Y esto es la estrategia perfecta para mí. El poder jugar en serio, no como un parrillo, en serio, en Facebook Ads o en Google AdWords y, a la vez, trabajar con contenidos porque así estás creando un montón de goodwill, como dicen los americados, un montón de valor añadido que es bueno para tu marca. Y ahí es el modelo perfecto para mí que estoy manejando en estos momentos, el modelo de negocios con el que más a gusto me siento. Debes entender que tener un funnel en marcha es un poco como hacer un maratón cada semana, con lo cual es fundamental estar trabajando en base a un cuadro de mando. Muy pocas métricas, medir los datos. Esto es un hábito que requiere disciplina. Todas las maneras lo primero que haces es actualizar los datos de tu cuadro de mando y cuando detectas tendencias inhabituales, tratar de explicarlas y corregirlas. A veces son tendencias positivas, más ventas, pero otras veces son tendencias negativas. Los anuncios dejan de funcionar. Con lo cual, trabajar con un funnel va a estructurar todo el trabajo de tu equipo. Y esto para mí es positivo, pero debes realmente estar trabajando con los números y estar mirando todos los días lo que está pasando en tu funnel. Si no, asumes un riesgo de realmente perder muchísimo dinero. ¿Ok? Entonces, si deseas saber más sobre lo que es, para mí un embudo de venta online sencillo, pues te animo a apuntarte a lo que es mi propio funnel, donde vas a ver cómo elegir el funnel correcto para ti y cómo diseñar un funnel automatizado en su gran parte que termina con una llamada de venta. Entonces, encontrarás este enlace justo por debajo de este vídeo y te animo a seguir disfrutando de mis contenidos.